El 90% de la data del mundo Yo no sé si ustedes sabían, pero el 90% de la data del mundo fue creada en los últimos dos años. Las primeras computadoras fueron creadas para resolver un solo problema. Esos códigos, esos cálculos que los humanos encontramos bastante tediosos. Los científicos descubrieron que con unos y ceros podían generar un cálculo que las computadoras podían entender y ejecutar para lograr la acción que nosotros queríamos. Ajá, que el tiempo pasó. De las computadoras llegamos al Internet y de la Internet a la explosión de ideas y la interconectividad global. Hoy en día, cualquiera locura que a mí se me ocurra decir acá arriba la pueden ver las más de 4.1 mil millones de personas que alrededor del mundo tienen acceso al Internet. ¡Qué locura! Ahora, si de repente viaja alguien alrededor del tiempo y viene de los 1900 y nos pregunta qué es el Internet, ¿qué le decimos? Es así como una cosa que está por todos lados pero no la podemos tocar, que utilizamos para todo y sin embargo no sabemos bien dónde queda, vivimos ahí, trabajamos ahí, pero no la podemos ver a menos que sea por medio de una pantalla, que es así como si fuera un plástico transparente que nos enseña cosas y de repente nos damos cuenta que esta herramienta que usamos todos los días de nuestra vida en realidad no sabemos tanto de ella. Básicamente, a eso me he estado dedicando este último año y medio. He estado trabajando como profesora alrededor del mundo enseñándole programación a personas creativas que quieren saber cómo funciona el Internet y cómo crear software. Y cuando hablamos de software, normalmente estamos hablando de tres componentes principales. Backend, frontend y la base de datos. De la base de datos probablemente conocen más. Es esa parte de la plataforma que guarda mi información como usuario, mis comportamientos digitales, las fotos que posteo, la lista de la gente a la que sigo, mis amigos cercanos, como le gusta llamarla al Instagram. Es el espacio, como quien dice, que guarda mis memorias, mis experiencias y las ambigües de los que me rodeo. Y de repente entramos en el frontend. El frontend es esa parte del iceberg que el humano puede ver. Es el diseño de una página. Es ese botón que está en esa esquina de un color particular con un cierto tipo de topografía. Es el como luzco. La ropa que me pongo, el color de mi pelo, los accesorios, todo lo que los usuarios pueden ver. Y entramos en el backend. El backend es esa parte mística que guarda toda la lógica de una plataforma. Es esa parte que agarra información de la base de datos y la tira al frontend para que el usuario la pueda ver. O viceversa. Agarra esa información que ponemos como usuarios y la guarda en una base de datos para que la plataforma pueda ejecutar cualquier cosa sketchy con eso. Es la parte de la plataforma que guarda la lógica, que tiene mis métodos, mis funciones, mis algoritmos. Como quien dicen, la parte que tiene guardado mis hábitos, mis procesos para tomar decisiones y la manera en la que veo la vida. En nueve semanas, aceptamos el reto de enseñarles a personas cómo crear una aplicación web desde cero. Y digo reto porque la verdad que esto es algo bastante difícil. Le estamos enseñando a humanos a hablar con máquinas. Pero como quien está aprendiendo cualquier idioma, la mejor manera de aprenderlo es practicando, pero ¿cómo practicas algo que no entiendes? Porque solamente lo vas a entender cuando lo practicas. Mi trabajo es básicamente romper ese ciclo. y la manera de hacer eso es utilizando analogías y metáforas que los estudiantes puedan entender para entender estos conceptos tan abstractos. Ahora, lo interesante es que un poco en ese proceso de buscar las mejores analogías para mis estudiantes, me he venido a dar cuenta que en realidad nos parecemos mucho más a las computadoras de lo que yo pensaba. Al igual que el Internet, nuestro cerebro contiene toda nuestra información. Lo utilizamos todo el día para todo, no lo podemos ver ni tocar y sin embargo define cómo manejamos todo en nuestra vida. Este órgano que solamente ocupa el 5% de mi masa total y que está compuesto en un 70% de agua, se lleva casi un cuarto de todas las calorías y energías de mi cuerpo. ¿Qué tipo de código está corriendo esa máquina que necesita tanta energía? Con esa pregunta me quedé. Según me cuenta el Internet, una máquina no es más que un conjunto de piezas que unidas logran transformar energía en algún tipo de acción. Pero la única manera en la que un pedazo de metal con suficiente electricidad haga algo es que tenga un código interno que se lo diga. Aquí entra el software. Si la computadora es el hardware, el software son esas instrucciones que la computadora tiene para ejecutar con algún tipo de acción. Entonces, claro, ¿acaso yo tengo el órgano más importante de mi cuerpo optimizado? Lo tengo actualizado. ¿Qué limita su potencial? La respuesta, las moscas. Cuenta la leyenda que en 1945 se encontraba una científica de computación en Harvard cuando de repente, como un domingo casual, su código deja de funcionar. Ajá. Bueno, la señora se rompe la cabeza por las próximas semanas, no sabía dónde más buscar, testió cada línea del código que existía ahí adentro y no daba la talla. Llega una de sus asociadas un día a su laboratorio y empieza a jugar y ver qué estaba pasando. Y para su sorpresa se da cuenta que el problema viene de que había una mosca muerta en una pieza de la computadora. Ese día, mi amiga Grace Hooper agarró esa mosca muerta, le puso un tape encima, la pegó en su cuaderno y le dio nacimiento a lo que hoy conocemos como la palabra debugging. Debugging no es más que ese fallo o error que no permite que nuestro código corra a la velocidad que queremos y que logra los resultados que estamos buscando. Y es que honestamente como programadores esto es lo que hacemos la mayoría del día. Entre más complejas se van poniendo las aplicaciones, más cosas pueden salir mal, más bugs. Y no, seamos honestos, entre más vieja me pongo, más experiencias tengo, más gente conozco, más se me complica la cosa, más bugs. Entonces, claro, la pregunta es ¿cómo yo sé que tengo un bug en mi sistema? ¿Qué me da esa alerta? Los mensajes de error. Y de estos hay demasiados. Probablemente el que más están acostumbrados a ver es el 500, error de servidor interno, o el 404, la página que estás buscando no existe. Y como se podrán dar cuenta, en realidad hay páginas enteras dedicadas a generar memes de gatos con mensajes de error. Ahora, lo interesante es que mi computadora también me tira mensajes de error. Es ese grano que me salió en la cara la semana pasada. Gracias. Es esa rabia que agarré con mi hermana de la nada. Es ese bochinche que regué de alguien que tal vez no conozco. Es ese ataque de pánico afuera de mi cena familiar el bajón de la semana pasada. Son mensajes que mi cuerpo me está tirando para gritarme a decirme que tengo algo interno que tengo que trabajar. Que tengo miedo a algo que para no enfrentarlo lo que estoy haciendo es que lo estoy reflejando por agarrarlo con la gente a la que más quiero y que es más cercana a mí. Es ese bochinche que regué de alguien para poder yo como estoy tan insegura de mí misma sentirme superior hablando feo de alguien más. Son esos patrones internos que repito y que la verdad no sé ni por qué hago y que por alguna razón no puedo dejar de hacer. Ahora, el mensaje de error es muy valioso. Me indica que hay un fallo en el sistema pero el bandido no me dice de a dónde viene ni qué está pasando. Entonces entro en el proceso de investigación. En este momento me toca depurar. Ver línea tras línea a ver qué está pasando en ese código. De a dónde viene mi error. Buscar patrones, ver comportamientos. En qué momento el software reacciona así y cuándo no. Y claro, a veces es tan fácil como nada más hacer control, Z y empezar de nuevo. y otras veces me toca meterme en los hoyos negros del internet. Entonces, claro, lo que pasa es que en realidad es mucho más fácil estar yo en mi cama, perdón, es mucho más fácil estar yo en mi cama leyendo Instagram por horas antes de dormir o reverme las últimas siete temporadas de Friends que me he visto ya tres veces o salir de fiesta y emborracharme. que realmente quedarme en mi cama sentada pensando, escribiendo, dibujando, meditando hasta encontrar a dónde está ese bandido. ¿A qué le estoy dedicando mi atención? ¿A qué le estoy dedicando mi tiempo? ¿En verdad tengo tanto miedo así a que me critiquen? ¿Ese miedo al que estoy metiendo mis algoritmos están alineados con el estilo de vida que quiero llevar? ¿Con quién quiero ser? ¿Quién quiero ser? Ajá, como que se empieza a redar la cosa. Encontrar esos bugs me puede demorar años de años y toneladas de desmaquillaje. Pero la belleza es que una vez los encuentro y puedo odiar mi diagnóstico con certeza, en ese momento entro en el momento de las ideas y las soluciones. En este espacio es donde me permite investigar las posibles soluciones a ese problema. Si en el paso de antes estaba investigando de dónde venían los errores, ahora me pongo a investigar las soluciones que pueden resolver ese problema. Dicen los memes del internet que los programadores estamos permanentemente en dos estados. Debugging, donde no entiendo nada, y cuando soy una diosa lo limpo porque todo me sale. A esto le llamamos el síndrome del impostor. Y es que este momento es tan especial porque es cuando nos encontramos con esa dualidad entre la incertidumbre y la esperanza. Es esa incertidumbre de que en realidad lo voy a tratar todo y no sé si nada va a funcionar. Pero tengo esa esperanza de que ese punto y cómo en la línea 20 resuelva todos mis problemas. Ahora, con cada gran cambio que yo hago a mí, como digo, viene el síndrome del impostor. Es esa vocecita que me está diciendo diciendo que en verdad las cosas no me van a salir como yo quiero, que voy a fracasar, que me van a juzgar, que no doy la talla. Pero dentro de eso está el filtro de la esperanza que realmente me mantiene en mi camino alineada hasta ver a dónde quiero llegar. Ahora, con cada gran cambio que yo le haga el código tengo que actualizar mis algoritmos. Así que hablemos de algoritmos. Los algoritmos normalmente tienen tres componentes principales. El input, es decir, la información que le estoy metiendo, esta es toda la data que va a tener el algoritmo para poder trabajar. Las instrucciones que le estoy dando, que mi computadora va a seguir al pie de la letra y que en ese momento solamente tiene esa data para trabajar. Y el output, que es el resultado que esas instrucciones le van a dar. Entonces, claro, como podemos ver, dependiendo del input que le esté metiendo a mis algoritmos, así mismo van a venir mis resultados. Por eso es que tenemos que ser piqui con la data que estamos consumiendo. ¿A quién estoy siguiendo en las redes? ¿Y por qué? ¿De quién me rodeo? ¿Qué hago de 8 a 5? La data que le meto a mis algoritmos literalmente está definiendo el output que estoy recibiendo. Entonces, ¿en qué estoy pensando? ¿A qué le presto mi atención? ¿A qué le dedico mi tiempo? Dice el National Science Foundation en un estudio que los humanos tenemos alrededor de 70.000 pensamientos al día. Casi uno al segundo. Ahora, de estos 70.000, solamente el 5% son pensamientos nuevos. El resto del 95% del tiempo lo estamos gastando en pensamientos repetidos una y otra vez. Y esto tiene sentido porque a mi cerebro le estoy metiendo mis inseguridades de que tal vez no doy la talla, mis miedos de que me juzguen o de que voy a fracasar, mis presiones que muchas veces son autoimpuestas. Entonces, obviamente, lo que le estoy metiendo a mi cabeza es vergüenza y eso me repito 95% del día. Ahora, si a esa data de mi algoritmo le meto empatía y de repente me dejo de dar tanto palo porque no cometí mis goles del día o porque cometí un error la semana pasada porque soy humana, de repente como que me empiezo a tolerar más porque no soy perfecta, pero bueno, ahí voy en progreso. Y de repente puedo ser agradecida de lo que sí tengo y de repente empiezo a vivir en abundancia porque estoy tirando esa energía al resto del mundo y la gente me la empieza a devolver. Yo me acuerdo mi primer día en Levagón, el bootcamp de programación que hice, que yo salí de esa clase ese primer día pensando lo entendí todo. Nueve semanas facilitas. En mi cabeza yo decía soy la próxima Bill Gates, filántropa, millonaria, toda la cosa. Y me siento en mi escritorio justo después me pongo a hacer los primeros ejercicios y los test como que no me daban. Y yo como, bueno, mi código está perfecto, así que obviamente mi computadora es medio vieja, ya está un poco lenta, la verdad que nunca le he tirado este tipo de programas adentro. Voy a esperar. Pasó la mañana, almorcé, llegó la tarde, como que la cosa no me daba. Bueno, me llené de valentía y le pregunté a una profesora qué era lo que me estaba pasando. Para mi sorpresa, la señora me comenta que mi código estaba completamente enredado y me dio la noticia de que yo en realidad no había entendido nada. Honestamente, no les voy a mentir, fue un golpe en el ego. Pero también fue una lección de humildad, porque en ese momento me di cuenta que la computadora, el hardware, solamente responde a lo que sea que le diga el software. Y el software lo creamos nosotros que venimos programándonos nuestro código toda la vida. Entonces, claro, estamos muy acostumbrados a decir que la computadora está loca o que todo el resto de la gente tiene la culpa menos yo. Pero nadie más tiene acceso a ese código que impacta toda mi vida y que aparte, si no me gustan resultados que estoy teniendo, soy yo la que tengo el control para cambiarlo. Dicen por ahí que los programadores somos los asesinos, las víctimas y los detectives de nuestro propio caso. Y no les voy a mentir, si lo que quieren tener es un software actualizado y optimizado, lo que tienen que hacer es encontrar y eliminar esas moscas. Muchas gracias. Muchas gracias.